La Orquesta Municipal de Jalapa que dirige Christian Texon ofreció un concurrido concierto basado en temas de películas volumen 4, titulado Héroes y Villanos, entre ellas El Señor de los Anillos, Thor, el tema de Loki, Batman y muchos más. Citlaly García Contralto del Coro de la Orquesta aprovechó estos micrófonos para invitar al público en general, pero en especial a los peques a disfrutar este mismo concierto en próximas fechas. El segundo concierto es aquí en el Auditorio del IMAC, el próximo 25 de abril a las 7 de la noche. Les recomendamos que lleguen desde las 6 o un poco antes porque la demanda es mucha y en ocasiones se queda la gente fuera porque se llenan las butacas. 25 de abril aquí en el IMAC. La cita es en el IMAC, ubicado en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, esquina con la calle Hortensia. El acceso es libre, se recomienda llegar con media hora de anticipación. Patricia Luna, RTV, Más Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.